¿Adelante? ¿Cómo está la mamá más bella? ¿Aún enojada? No, mi amor. Por supuesto que entiendo que estés muy ocupado. Sé que necesitas tiempo para divertirte. Además, tú sabes que siempre serás mi hijo querido. Mamá, ¿acaso te tomaste otra medicina por error o qué te pasa? Dime. Nosotros no estuvimos en tu cumpleaños. ¿No estás enojada? Hijo, nunca antes habías olvidado mi cumpleaños. No sé qué pudo ser más importante. ¿Cómo es? Ah, perfecto. Otra vez hiciste que se sintiera mal. No rompamos nuestros corazones, hijo. Mmm, los fuegos artificiales. Me encantaron. Pronto tendrás aún más responsabilidades. No nos veremos. Debemos acostumbrarnos. Estos son nuevos tiempos. Mamá, solo es un cambio de rubro. Tampoco será un gran cambio. Nadie puede saber lo que cualquier cambio puede provocar, mi amor. Mamá, cada vez que actúas así de extraño, algo malo sucede. De verdad me pregunto, ¿qué estás planeando? Por favor, esta vez dímelo antes para estar preparado, ¿sí? Paso 10 Gracias por ver el video.